ha ganado colombia 5-0 ante panamá y voy a saludar el hinchado de corazón de colombia este pueblo está feliz señora bonita celebró el partido que fue la figura que dice que para que sigan diciendo que tenemos que cerrar oiga jovencito y el partido le gustó colombia muy bueno esperemos ya creo que con uruguay creo que con uruguay entonces nos vemos esta semana aquí va saliendo este pueblo colombiano están felices están plenos y colombia que con dios aquí van saliendo los hinchas de la selección colombiana de fútbol señora bonita como me le va muy bien gracias y el partido pero bien y vengo del llano de colombia que piensa este pueblo antioqueño celebrando porque yo soy antioqueño sigo saludando el hincha de corazón hincha del equipo colombiano vea esta maravillosa afición joven deme la mano deme la mano deme la mano y el partido está muy bueno le gustó mucho de que piensa de colombia excelente están jugando súper bien será que colombia va a ser campeón de esta copa américa usted obvio si a no ser que argentina robe como obvio si obvio si va a ser campeón toda la vida de que dice claro que sí vamos con cada vez vea qué maravilla este pueblo colombiano doctor camela usé la paisa tócalá tócalá y se le dañó y todo y el partido bueno excelente excelente lo mejor y fue la figura jamesito jamesito claro y también días cuál es el mejor gol de colombia james débil un besito esto sí es bonito señora y colombia que la belleza estamos listos para uruguay listos preparados preparadísimos para enfrentar el igual el que sea el que sea cogemos con él este que dice yo feliz feliz 5 a 0 un saludito a los unidos señoras y señores voy a terminar con ellos con los índoles de corazón Colombia 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 Rafa Gull Rafa Gull